Desde Abajo Televisión tiene el gusto de conversar con ustedes y profundizar en cuál es la realidad de América Latina. Pregunto, dada la circunstancia del establecimiento de relaciones diplomáticas de Estados Unidos con Cuba y del paréntesis de exploración de una salida política al conflicto armado en Colombia, ¿esos dos hechos reflejan una nueva relación estratégica entre el continente y los intereses de Estados Unidos, del Departamento de Estado? Yo creo que no. Yo creo que la relevancia ni de la normalización de relaciones con Cuba, ni de estas pláticas de paz del conflicto colombiano, tengan tanta relevancia como para marcar una nueva etapa. Si hay un momento que marcaría una nueva etapa en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, creo que sería más bien el momento de 1968 a 73, cuando comienza lo que Immanuel Wallerstein caracteriza como el proceso de la decadencia hegemónica de Estados Unidos. Ahí yo sí creo que se redefine la relación que Estados Unidos tiene con América de una manera que continúa, yo creo, desde principios de los años 70 hasta hoy. Sudamérica ha salido de su control totalmente y está focalizado en el Caribe y en Centroamérica y México, que son los países que tienen relación económica y política más estrecha con Estados Unidos. Sudamérica es distinto porque la potencia de las inversiones de China en Sudamérica y Brasil es muy grande. China es la principal fuente de financiación y de inversiones de los países sudamericanos, más que el Banco Mundial y que el Fondo Monetario Internacional y que el BID. Y en ese sentido, Estados Unidos se encuentra a la defensiva, está en un repliegue estratégico, de ahí su beligerancia cada vez mayor. En fin, China está empezando lentamente a desplazar a Estados Unidos de Sudamérica, por lo menos. Es un hecho que incluso, por ejemplo, en el discurso en Ecuador y Venezuela, el tema del Plan Colombia para enfrentar la insurgencia colombiana, admitiendo las diversas o la hipocresía que sobre ese problema hubiera, de todas maneras determina una situación y uno pudiera pensar que hay una variación en cuanto a ese tema. Pero, insisto, ¿qué diferencia puede haber en la posición misma de Estados Unidos en cuanto al manejo con el continente? Yo insisto en que el telón de fondo es que no creo que haya habido un cambio sustancial en los últimos 40 años en esa política que sí creo que es defensiva y de repliegues hegemónico de Estados Unidos. Ahora, respecto al caso de Cuba, tratando, bueno, yo doy mi punto de vista y tratando de ir un poco en contra de la, creo que mayoritaria corriente de opinión, la mayoría de los analistas, incluso gente de izquierda, festejó y celebró como una cosa fantástica, que Obama empezara a liberalizar la relación con Cuba, que restableciera vínculos normales. Yo creo que eso no es para nada una buena noticia. Yo creo que es una pésima y terrible noticia. Y creo que es una pésima y terrible noticia porque lo que quiere decir es que el capitalismo norteamericano asume que Cuba ha dejado de ser un verdadero desafío geopolítico y un proyecto genuinamente alternativo al propio Estados Unidos, como sí lo fue sin duda en los años 60s y 70s y 80s y 90s y principios del siglo. Entonces, si Cuba y Obama, si Obama, perdón, y Estados Unidos normalizan relaciones con Cuba, yo creo que es porque justamente Cuba está en un proceso muy complejo en el cual se están agotando, diríamos, los ímpetus del proceso revolucionario abierto en 1959 y están empezando procesos muy complicados de reconversión hacia el capitalismo. Por eso entonces Estados Unidos dice, no tengo problema en normalizar relaciones con Cuba, porque Cuba está reencauzándose otra vez hacia el capitalismo. Y luego, pasando rápidamente, digamos, al tema de Colombia, el problema, y aquí repito más bien la opinión de amigos colombianos con los que he discutido la cuestión, el problema es que yo creo que esta firma de la paz, más allá del no, que efectivamente sí es muy sorprendente para todos nosotros, es que yo creo que esta firma de la paz no va a resolver los problemas fundamentales de la sociedad colombiana. No creo que la manera en que han sido planteadas las soluciones no resuelve el problema agrario, no crea una verdadera y profunda reforma agraria en Colombia. Y esto era, yo creo, que el tema central que dio origen al nacimiento de las FARC. Pero además, la incorporación como partido político de las FARC, yo creo que lo que va a hacer es simplemente que entre en un juego que es un juego que ya sabemos que es corrupto, que está degradado, no en Colombia, en todo el mundo, la política es un espacio que cada vez más se descompone y se corrompe, y que ya no sirve para representar los intereses reales de la propia sociedad. Entonces, yo soy pesimista respecto a esto, porque creo que los problemas con firma de la paz, con ELN también incorporado o no, van a profundizarse y agudizarse en Colombia. Salvo Venezuela, que representa una preocupación no sólo para Estados Unidos, creo que para el mundo y sobre todo para América Latina, el resto del continente tú puedes ver un repliegue estratégico de Estados Unidos. Tú no tienes la presencia que tenías en la década de los 80 o en la década de los 90, no tienes eso. Tú tienes ahora nuevos fenómenos, tienes por ejemplo Odebrecht, la empresa brasileña, que está fragmentando los sistemas políticos por la cuestión de la corrupción. Tienes a China como el principal socio y la principal inversión extranjera directa en Venezuela, por ejemplo, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina. Ya no les tienes ahora a los norteamericanos. Creo que la atención de los norteamericanos después de las primaveras árabes está en Medio Oriente, está en el Sahel, pero no está precisamente en América Latina, salvo Venezuela. Y Venezuela es una preocupación y ahí hay errores, creo que de lado y lado. Hay errores de la oposición, hay errores por parte del gobierno del presidente Maduro. Representa una preocupación fuerte porque desgasta la idea de lo que podría ser el socialismo. O sea, pierde atractivo la idea de lo que podría ser un nuevo contrato social sustentado en la justicia social. En América Latina, cuando un candidato ofrece justicia social y ofrece de una u otra manera la descripción al socialismo, le recuerdan, mira lo que pasa con Chávez y el candidato pierde, pues. Entonces, Venezuela le hace mucho daño lo que está pasando a toda la posibilidad de un movimiento social que refresque, si tú quieres, la política, que inaugure la justicia social. Le hace muchísimo daño en este momento esa idea de socialismo. Yo comparto que Venezuela es el principal problema geopolítico de Estados Unidos en la región. Venezuela está reorientando, ya desde hace años, antes tenía toda la exportación de petróleo a Estados Unidos, ahora es mitad Estados Unidos y mitad China, grosso modo. Pero el grueso de las nuevas inversiones, y acaba de haber un encuentro la constituyente económica con decenas de empresas chinas que se comprometen a invertir en puertos, en oleoductos, en refinerías, en mejorar la pésima gestión de PDVSA, que no logra sostener la producción, cada vez produce menos PDVSA, etc. Entonces, ahí hay un problema estratégico. Estados Unidos no puede permitirse perder el control de las principales reservas de hidrocarburos hoy en el mundo, las primeras, y eso es un tema bien importante. La situación interna de Venezuela, yo creo que no solo juega Estados Unidos, juega también la clase media, y las clases altas, y la burguesía que se enfrentan al gobierno de Maduro, y no solo la burguesía, las clases medias, porque buena parte de la gente que se está manifestando son clases medias, y no necesariamente por un problema económico, por un problema de que, dicho por ellos mismos, los negros invaden nuestros espacios, que fue el problema por el cual tiraron al PT del gobierno de Brasil, porque hay un empoderamiento, por decirlo con esa palabra tan fea, de los de abajo. Eso es un problema más grave incluso que Estados Unidos esté digitando cada paso que da la oposición. La oposición tiene autonomía, hace lo que hace, que es terrible, parecería que va a encarar medidas cada vez más violentas, hay con actos de lucha armada por parte de esa oposición, y Estados Unidos la apoya. O sea, porque si no, tenemos la imagen aquella que ya Teotoño dos Santos combatía, de que todos son títeres que mueve el imperialismo. No, el imperialismo apoya cosas, pero también las burguesías, las clases medias, juegan su propio partido. Y bueno, y del otro lado hay problemas bastante graves, claro. ¿Es la derecha o la ultraderecha o la manipulación del poder de Estados Unidos lo que va a marcar la etapa? ¿O hay una realidad distinta y en algún sentido América Latina es inédita en encontrar, en imaginar, en magias de la propia historia para romper esa tesis del péndulo donde los progresismos y la izquierda, visto el tema también en Colombia, como se está viendo, sería el paso siguiente? Yo creo que el problema es que tenemos que darle un poco más de vuelo al análisis y plantearnos qué cosas es lo que fueron en realidad todos esos que se llamaron gobiernos progresistas y que son todavía, digamos, gobiernos progresistas. Yo creo que son un actor social importante que en los hechos reales a lo que representó y sigue representando en el caso de Ecuador, en el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia, es a sus respectivas burguesías nacionales. Los gobiernos que se llaman progresistas, el de Lula, el de Tabaré Vázquez y Mújica, los Kirchner, el de Lugo y todos estos gobiernos de Evo Morales y quizá mañana de Álvaro García Linera y el de Lenín Moreno, etcétera, a lo que representaron siempre y siguen representando es a sus respectivas burguesías nacionales. Nunca han florecido tanto las burguesías nacionales de esos países que cuando han estado estos gobiernos que se dicen progresistas. Entonces, ellas no representan a sus sectores populares, ellas no representan a las clases subalternas, aunque hayan podido llegar al poder por elecciones y sostenidas por los movimientos en los hechos, ellas son representantes de sus burguesías nacionales. Yo para nada estoy de acuerdo con la teoría del péndulo, me parece muy burda y muy simplista, pero creo que no hemos hablado de un tercer elemento que es fundamental en el mapa de América Latina. Los movimientos que sí son genuinamente anticapitalistas, el neozapatismo mexicano, los piqueteros autonomistas argentinos, las bases, aunque no los líderes del movimiento de los sin tierra en Brasil, el movimiento mapuche, por ejemplo, en Chile, los indígenas del Cauca aquí en Colombia, esos movimientos representan un proyecto genuinamente anticapitalista y esos son los que yo creo que tienen el futuro en sus manos. Estos gobiernos que de repente, yo no creo que hay un ciclo que hubo a la izquierda y ahora va a venir un ciclo a la derecha, creo que digamos la política se ha vuelto un espacio tan caótico, tan indefinido, insisto, tan corrupto y tan degradado, que el día de hoy puede llegar un personaje tan impresentable en Estados Unidos como Trump o como Macri en Argentina, y mañana puede llegar un Evo Morales en México, es decir, López Obrador, y pasado mañana puede regresar otro Trump en México. Es decir, yo no creo que hay ni un periodo ni un péndulo. La situación es tan caótica que los poquitos que todavía se animan a votar, porque debo insistir en esto, la mayoría, el partido que gana todas las votaciones en todas las elecciones de todo el mundo entero, todo el tiempo en los últimos 40 años, es el partido de la abstención. Entonces, los pocos que todavía se animan a votar, de repente piensan que la derecha puede ser una opción y se decepcionan cuatro años después y votan por la izquierda. Y eso lo vemos en Francia y lo vemos en España y lo estamos empezando a ver en América Latina. Y después Kirchner puede volver a ganar las elecciones en Argentina y Lula puede ser el próximo presidente. Y después puede la derecha llegar, por ejemplo, en Ecuador y también en Bolivia podría llegar la derecha. Yo más bien no creo que haya una regularidad ni un proceso, digamos, en ese sentido, más consistente de un verdadero giro a la izquierda. Creo que no lo hubo. No hay, creo que, bueno, claro, hay un regreso de las derechas belicosas y desvergonzadas, pero yo creo que más bien lo que impera es un poco el caos. E insisto, a quien deberíamos apostar en el futuro es esos movimientos anticapitalistas que mencioné. América Latina vivió un periodo, sobre todo, con la crisis de la deuda externa de México, caracterizada por la presencia del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de las políticas neoliberales en la región. Esas políticas neoliberales que atravesaron América Latina tuvieron una resistencia social muy fuerte y esos movimientos sociales que provocaron esa resistencia se convirtieron en la condición de posibilidad de la emergencia de nuevos gobiernos que se plantearon muy críticos con respecto al neoliberalismo. Entonces, son gobiernos diferentes, no son la continuación del neoliberalismo. Tendríamos que ubicarlos de una u otra manera, pero el gobierno de Evo Morales no es el gobierno de Sánchez de Lozada. El gobierno de Evo Morales nace de la guerra del gas, de la guerra del agua, nace de insurgencias sociales y nace con propuestas, además, que tienen que ver con el movimiento social, igual en el caso ecuatoriano, igual en el caso de Brasil o en el caso de Argentina. Son gobiernos que tienen preocupaciones de política social, son gobiernos que tienen preocupaciones de inversión social, pero son también gobiernos que están embarcados dentro de lo que es el liberalismo y la democracia liberal y que tratan, una vez en el gobierno, de cooptar al movimiento social, de estructurarse políticamente controlando el movimiento social. Y ahí tienes unas nuevas dinámicas en donde esos gobiernos necesitan recursos para su política social y los recursos nacen del extractivismo, de las propuestas extractivas, y tienes mayor extractivismo y extractivismo implica violencia, implica desposesión. Entonces, creo que hay ciclos, hay ciclos muy característicos. Que en esta coyuntura emergen nuevas élites, es absolutamente cierto, emergen nuevas élites que se convierten en aliados de estos gobiernos, pero son ciclos diferentes a los ciclos neoliberales. Que hay movimientos sociales que están resistiendo a los gobiernos progresistas, también es cierto, pero hay movimientos sociales que se adscribieron a estos gobiernos progresistas. Mira tú los piqueteros, los piqueteros formaron parte incluso del gobierno. En el caso de Colombia, en el caso de Ecuador, por ejemplo, muchos movimientos sociales se adscribieron al gobierno, formaron parte del gobierno. Entonces, habría que leer eso, habría que leer, no como el péndulo, sino como una especie de dialéctica. Una dialéctica de movimientos sociales, dialécticas de la política, como espacios de confrontación, como construcción de nuevos sentidos, de nuevas hegemonías y contrahegemonías, y esos movimientos sociales, cómo se están reinventando, de qué forma están proponiendo nuevos discursos, nuevas retóricas. En América Latina, lo que tenemos es una hegemonía del extractivismo, que no es sólo un modelo económico, que es un modelo político, social y cultural. El extraer el robo, no es sólo a la madre tierra, es el robo en todos los sentidos que se pueda uno imaginar. Los feminicidios y el narco son funcionales al extractivismo, tienen estrecha relación con el extractivismo. Tú ponías el ejemplo de que en Cuba no hay feminicidios, tampoco hay extractivismo. O sea, ahí hay una relación muy estrecha entre ambas cosas. Y creo que si observamos las sociedades hoy, lo que vemos es unos sectores populares, no digo organizaciones, muchas veces no organizados, que tienen una autoestima, que se han puesto firmes en la defensa de sus intereses, incluso en Colombia, el paro agrario es un emergente de eso, y las mingas del Cauca. Y por otro lado, enfrente, las clases medias, que se espejan en las burguesías y en las clases altas, que también son conscientes de sus intereses. Se apoyan, a ellos sí les derrama los beneficios del extractivismo, y entonces lo que observamos es una fenomenal lucha de clases en nuestras sociedades. Entonces, claro, esa nueva era en la que estamos, caracterizada por esa lucha de clases, va a provocar que haya un gobierno de un color, otro de otro, alternativamente, porque no va a haber estabilidad de ningún tipo, no estamos en una era conservadora. Yo creo que se terminó el periodo de los progresismos, que fue un periodo muy excepcional, con precios de las commodities muy altos, pero no vamos a una nueva etapa de otro color, vamos a un periodo en el cual el caos sistémico, del que habla Wallerstein, se va a profundizar, y en América Latina tendrá los colores que tenga. Espero, deseo, que la crisis venezolana no se resuelva con guerra, porque si se resuelva violentamente, va a derramar problemas en toda Sudamérica, sin lugar a dudas. No para el norte, pero para el sur, seguramente a Ecuador, a Colombia, a Brasil, etc. Entonces, ese es el escenario que yo veo. ¿Qué manera se puede ver, de esperanza para América Latina, para nuestra América, entendiendo que una realidad, digamos, indígena, como la de la selva lacandona, de alguna manera no compromete, si acaso a Bolivia, a Perú, a Guatemala, en parte, no compromete otras realidades del continente? ¿Cómo ven ustedes eso? Yendo un poco a esta situación de América Latina, yo quiero señalar una cosa que creo que no deberíamos de olvidar, y que a veces tendremos a olvidar, justo porque somos latinoamericanos. Yo tengo la impresión de que, si en términos históricos uno puede decir, el frente de vanguardia de la lucha antisistémica, en 1917, ahora que se cumplen 100 años de la Revolución Rusa, estaba en la Unión Soviética, en la Revolución Rusa en ese momento, si 50 años después, quizá el frente de vanguardia de la lucha antisistémica, estaba en China, con la Revolución Cultural China, que arrancó en 1966, yo creo que hoy el frente de vanguardia de la lucha antisistémica mundial, está en América Latina. Tenemos en América Latina los movimientos sociales antisistémicos, más avanzados de todo el planeta, de todo el mundo, no del continente americano, ni del occidente, sino del planeta entero. Yo creo que eso es importante, porque en ese sentido, el neozapatismo mexicano, el movimiento mapuche, el movimiento piquetero argentino, que es realmente autonomista, y que se ha mantenido autonomista hasta hoy, aunque sean pequeños núcleos, aunque esté fragmentado y dividido, etcétera, estos movimientos, son los movimientos más avanzados de todo el planeta. Yo soy muy optimista en ese sentido, del futuro de América Latina, porque yo creo que no es una casualidad que gentes de todo el planeta vengan efectivamente para aprender las lecciones del neozapatismo mexicano, gentes que vienen a estudiar el movimiento de los sin tierra en Brasil, gentes que efectivamente vienen para analizar lo que es el movimiento mapuche y aprender de sus lecciones fundamentales. Yo, honestamente, creo que debemos estar muy contentos de tener estos movimientos tan avanzados y auguro que a partir de ellos, el futuro de América Latina puede ser muy promisorio. Si a esto le sumamos el hecho de que efectivamente Estados Unidos cada vez más se bate en retirada, en términos geopolíticos, en términos, digamos, de dominación económica, social, política, financiera, comercial, e incluso cultural, la única hegemonía que le está quedando a Estados Unidos es la militar, peligrosísima sin duda alguna, porque puede destruir el planeta y a la especie humana, pero todas las demás las está perdiendo frente a Japón y frente a Europa. Si junto a este declive de Estados Unidos sumamos esta presencia del frente de vanguardia mundial de la lucha antisistémica, yo creo que podríamos ser muy promisorios y muy optimistas respecto de América Latina en el próximo inmediato porvenir. Sabes que América Latina presenta rasgos muy contradictorios porque tú tienes más violencia en México que en Venezuela, pero sin embargo todos los reflectores apuntan a Venezuela. O sea, en México tienes la violencia del crimen organizado, tienes ya la violencia que llega al Distrito Federal, donde las bandas como en las películas empiezan a tratar de conquistar territorios y tú tienes Venezuela y todo el mundo se preocupa de la crisis de Venezuela, de cómo resolvemos Venezuela, pero no lo que está pasando en México. Tienes que el primer país con femicidios en América Latina es Argentina. Argentina, el maltrato a la mujer en Argentina es impresionante. Y Argentina es el país más europeizado, el más culto si tú quieres, aparentemente de toda América Latina. Tienes al único país libre de femicidios en toda América Latina, que es Cuba. Pero Cuba, claro, está con los scores más bajos de desarrollo porque, claro, no hay movimiento mercantil, ¿no? Entonces, en América Latina tienes muchos eventos, muchas cosas que te obligan a una mirada de la complejidad. Coincido con Carlos en que la esperanza puede estar aquí en América Latina porque tenemos todavía movimientos indígenas, movimientos sociales, movimientos populares, que no han sido doblegados esa violencia del capital. Pero hay fenómenos perversos también en América Latina. La cuestión de los migrantes, la forma por la cual han sido criminalizados los migrantes, la construcción de muros que se empiezan a replicar en América Latina. Entonces, no es tan idílico el escenario en América Latina. Hay problemas fuertes, problemas contra las mujeres, contra la población GLBTI, contra los afros, problemas de exclusión a los indígenas, hay problemas fuertes. Hemos avanzado, pero en otras partes todavía estamos mal. Algo está pasando en América Latina para que el femicidio, por ejemplo, esté despuntando como una patología social. Y es el continente más desigual y más violento del mundo. Entonces, sí, en América Latina tenemos maravillas y tenemos horrores. Yo creo que el zapatismo es la mejor lectura, aunque no lo han explicado, de la crisis del socialismo real, de lo que llevó a la crisis al socialismo real. Y es un cambio importante en la teoría de la revolución. El zapatismo ya construyó un mundo nuevo, en las zonas donde hay zapatismo, en las regiones de Chiapas. Ya están en ese proceso y tienen todos los elementos del mundo nuevo. Desde el poder propio, porque tienen un poder, no tienen Estado, pero tienen poder, y un poder armado y un poder que imparte justicia, y tienen salud y educación, y tienen producción propia. Son regiones que no dependen de la fuera. Tú mañana podrías poner un cinturón, que lo hay, militar, pero que no pasa nada, ni nadie, ni mercancías, ni personas. Y ellos viven, tienen su agua, tienen su producción, sus alimentos, se educan. Y eso es importante. Entonces, han cambiado, y es un giro bien importante, en la historia de los procesos revolucionarios. Para mí es muy penoso que la mayor parte de la intelectualidad latinoamericana, de la izquierda, consideren al zapatismo, o como que ya no existe, porque lo he escuchado decir permanentemente, dirigentes políticos, ¿no? O como un dirigente de los sin tierra, que hace poco dijo que el zapatismo es una curiosidad turística. Cuando tú deberías estar observando, y estudiando, y aprendiendo de eso. No para copiarlo, ¿verdad? Porque hay experiencias en la onda zapatista en América Latina, que no son zapatistas, como muchas comunidades mapuches, aymaras en el altiplano boliviano, etc. En Perú, en la resistencia a la minería, y así. Entonces, yo creo que el zapatismo es un proceso revolucionario bien importante para estudiar, donde quien manda realmente no es un caudillo, no es un partido, no es una organización, es el pueblo organizado. Y eso lleva más de 20 años, ese proceso. Y es un proceso bien, bien, bien importante que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Aparte del zapatismo en Centroamérica, por decirlo así, en América Latina, ¿qué perspectiva el tema del Brasil, de la solución de la situación política en Brasil pudiera verse? Yo, aprovechando la presencia de Raúl y sabiendo que tiene un libro entero dedicado a ese tema, le cedo esa pregunta. Y más bien quiero insistir en otro punto, aunque está conectado con esto, porque tú lo evocaste varias veces y Raúl acaba de plantearlo, y creo que es fundamental. A ver, mucha gente cree que el neozapatismo y su experiencia solamente puede ser replicada o solamente puede ser, digamos, asimilada y recuperada por movimientos indígenas. O en otro caso, hay gente que dice, claro, apartados en el campo, en las montañas, gente que puede producir de manera autosuficiente su propio alimento, podría intentar hacer una experiencia similar al neozapatismo. Pero yo honestamente creo que, ¿cuál es la lección fundamental del neozapatismo mexicano? ¿Cuál es como su aporte central al conjunto de los movimientos antisistémicos de todo el planeta y también a los nuevos modos de hacer la revolución? Porque coincido con Raúl totalmente, o sea, ellos están planteando una nueva estrategia de cómo hacer la revolución que supera todas las estrategias que fueron vigentes hasta 1968 y hasta 1989. Yo creo que es lo que ellos dicen. Nosotros lo que estamos reivindicando es que la gente tiene que aprender a autoorganizarse para construir su propia autonomía. El hilo de plata, el núcleo, el centro fundamental del proyecto zapatista es que la gente tiene que ser capaz de ser autónoma. Y capaz de ser autónoma quiere decir ser capaz de construir por sí misma y sin que nadie de fuera venga a decirle cómo hacerlo su propia economía, su propia sociedad, su propia educación, su propia cultura, su propio arte, su propia salud. Esto, que tiene muchas implicaciones que implica, por ejemplo, la democracia directa y asamblearia, que implica el mandar obedeciendo, que implica una economía desmercantificada y otra vez recentrada en el valor de uso, que implica relaciones sociales donde ya no hay ricos ni pobres ni clases sociales, que implica efectivamente relaciones de género horizontales, que implica efectivamente que ya no hay artistas y que ya no hay científicos sino que todos somos artistas y todos somos científicos, que es lo que Marx decía. Esta idea de construir, digamos, la autonomía se puede aplicar lo mismo en las montañas del sureste mexicano que en las fábricas recuperadas de Argentina. Y los compañeros de las fábricas recuperadas están desarrollando en el espacio urbano proyectos de autonomía. Pero también hay movimientos urbanos populares en México que son prosapatistas y que están desarrollando experiencias de autonomía en el mundo urbano. Y eso se puede desarrollar en un barrio y se puede desarrollar en una universidad y se puede desarrollar en cualquier espacio. No casualmente los italianos que han sido muy solidarios, yo creo que son el país más cercano y más solidario respecto del neozapatismo reproducen experiencias en sus centros sociales en Italia que tratan de seguir el modelo de la autonomía. Los kurdos que están luchando en Rojava que mencionaba Raúl ayer son experiencias que dicen nosotros somos de alguna manera una especie de kurdos o de turcos o de sirios o de lo que sea las partes que componen al Kurdistán zapatistas tratando de replicar la experiencia zapatista en nuestras propias tierras. Entonces yo creo que el principio de autonomía entendido de esa manera con todas esas complejas implicaciones se puede aplicar absolutamente en cualquier país en cualquier espacio por cualquier tipo de comunidad autoorganizada desde abajo y a la izquierda. Dicho eso creo que Rui Mauro Marini fue muy inteligente y que su teoría del subimperialismo brasileño era absolutamente acertada y se está escenificando justo se escenificó de la manera más paradigmática bajo los gobiernos de Lula y de Dilma. Creo que después de la Lava Yato y todo lo demás el golpe de estado contra Dilma emerge esta empresa Odebrecht para desnudar la corrupción de las élites políticas sobre todo de América del Sur. O sea tú tienes ahí absolutamente ejemplificado cómo proceden las empresas transnacionales. Odebrecht lo llama negocios estructurados lo llama Odebrecht a esa relación que tiene la empresa con los sistemas políticos. Conforme vas abriendo eso vas descubriendo la corrupción pero eso es Odebrecht pero también es OAS también son Techinten de Argentina es decir empresa que tú ves cuando se relaciona al poder político abres eso y hay corrupción. Entonces lo que está demostrando este momento ese subimperialismo ese gigante económico es la forma por la cual sus empresas se construyeron en Brasil con la corrupción y se expandieron en América Latina con la corrupción. Yo creo que hoy Brasil es un país a la deriva y sobre todo porque sus sectores dirigentes políticos de derecha y de izquierda todos han mostrado ser eso enanos políticos no estar a la altura de dirigir un país que es entre los cuatro o cinco países del mundo más extensos más poblados más ricos ¿verdad? Ahora esta crisis empezó de la misma manera que puede terminar empezó con una masiva irrupción popular en las calles en junio de 2013 ¿qué pasó en junio de 2013? 20 millones de personas se manifestaron en 350 ciudades contra iniciando contra el aumento del precio de transporte pero luego contra la represión y contra la desigualdad Brasil está entre los cinco países más desiguales del mundo entonces ahí fue la deslegitimación del PT y de toda la clase política arranca en junio de 2013 y yo creo que esto solo se va a enderezar con una nueva irrupción popular en este país donde ser negro es un crimen donde los pobres son criminalizados donde los niveles de violencia en las favelas son alucinantes ¿verdad? donde la principal causa de muerte de los menores de 35 o 40 años son las balas del narco o de la policía entonces solo una nueva irrupción popular potente puede limpiar el escenario de esta clase de políticos corruptos de burgueses corruptos de empresas corruptas y abrir un nuevo periodo histórico mientras eso no suceda yo creo que Brasil va a seguir siendo un país a la deriva gracias a ustedes gracias 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 muy bien